Esto no es radio por 99.3 Gracias a todos Inmediatamente vamos Atención, quiero agradecer Al programa A la amiga, a los amigos Y hermanos La condesa Valgavilla Riverón Colombia, Alcántara Pues por la palabra A mi profesor y al equipo También a otros medios Vamos a comenzar a dar esta premisa Desde temprano Adelantándonos a la fiscalía Al país Llegó el lunes, obviamente tuvieron Que mandarme el vuelo Y la hora que llegó Y aquí tengo el vuelo Que tomó Dylan Alberto Ortiz ¿Se fue? No, llegó La policía Había explicado que Dylan Alberto Ortiz Principal implicado En la muerte de la Guayiga Pues había tenido Una orden del Interpol Y por ende Pues debió regresar al país Vamos a aclarar Lo que no se ha dicho Y que la alega Nadie sabe hasta el momento Porque Dylan no ha hablado Pero vamos a dar la primicia Principalmente Dylan Explica Tengo la información De que él llega Al país Y llega Para una Herencia De una abuela ¿Verdad o mentira? Bueno Yo estoy diciendo La información En estos movimientos Si conoce al grupo De personas Los hermanos Sanardo Al inválido Que está Con años de medida De coerción Si Lo conoce Y también Ha afirmado Que ese lugar Es decir El hotel Eso es una carnicería humana El hotel de Boca Chica Que el inválido No se haga Que era el lugar Donde se ponían Las personas Para Él negó Para negociar Y otras Y otros Otros negocios Turbulento Gracias Hermano Brito Él explica De que Lo que hacía El señor Miguel Jaques Como habíamos Afirmado aquí Era el tumbe Pero que él Siempre Pellicaba Mucho Un pelliquito Y mandarse a huir Y mandarse a huir Pero Este pellizco Fue muy fuerte Que dio esta vez Por lo que Cuando él llega Le explican Si él Era amigo No socio Amigo De Luis Miguel Jaques Y el grupo De personas Le habían explicado En que andaban El tumbe O el dinero Ya De lo que se habían Robado De aquella sustancia Fue En la avenida España Donde se repartieron El expediente El expediente Todo lo que yo estoy diciendo Que él estaba En la 27 con Lincoln ¿Dónde sería esto? Esta es la Lincoln No, la 27 con Lincoln Allá Por el Donde está el supermercado Estaba tomando Con unos amigos El supermercado En bebedera Escuchadera de música Cuando recibe Una llamada De los hermanos Hermano Pone tu banda Arranca para Boca Chica Para Eh Y cómpranos Él no sabía Para lo que era De acuerdo a él Guantes Cloro Tairat Suape Iban a limpiar Y pagó Con una tarjeta Internacional Porque no tiene Cédula Dominicana Es decir Él es Dominicano Por el ¿Cómo es? El sanguine ¿Cómo que es? El yu sanguine El yu sanguine Y él paga Con su tarjeta Internacional Y ciertamente Es él Que está ahí Se va Del país Cuando él ve La noticia Observa Que la policía Lo ha colocado Como cabecilla Principal De algo Que alegadamente Él dice Que no sabía Lo que sucedió Para que usted Vean que país ¿Por qué viene Él? Porque un abogado A mandato Alegadamente Del fiscal Le dijo Mira Para dejar Eso así Y que tú No tengas Problema Tráenos 300 mil Dólares Para sacarte Del expediente Repito Al señor Al señor Dilan Alberto Ortiz Le estaban Exigiendo La suma De 300 mil Dólares Con el fin De que se Quedera Tranquilo En Miami Y no Viniera Al país Pero si Enviara Un emisario A entregar El dinero Sus padres Quienes son Abogados Y van Y van a Testiguar Lo que yo Estoy Diciendo Primero El padre Le pregunta Que le Dijera La verdad Y cuando El padre Él le dice Que le están Piendo 300 mil Dólares Para que se Quedera Allá El padre Dice Por eso Cuarto Por eso Viene Él Digo Yo Yo En mi caso Me hubiese Quedado Pero él Viene A dar La cara Va A las Autoridades Norteamericanas Y le explica Miren Pasa Esto Esto Lo Otro La Autoridad Norteamericana Dice Es que Nosotros No Tenemos Todavía Una Alerta De las Autoridades De tu País No Tenemos Ni Ni siquiera Un aviso Por ende Nosotros No Podríamos Tomar En consideración Lo que Tú Estás Diciendo Porque No Tenemos Nada Contra Ti Ahora Bien De Monto Propio Usted Lanza Porque Él es Norteamericano Que ha Dicho La Policía Nacional Y El Ministerio Público Interpol Que lo Estaba Buscando No El Vino El Monto Propio Obviamente Lo estaban Esperando En el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez ¿Cómo Es Posible Que Al Principal Implicado Se Le Esté Pidiendo 300 Mil Dólares Alegadamente Que el Propio Padre Le Dijo Que es Abogado De Lo que Hacen Demanda Laborista ¿Qué se Le dice? Laboral Gracias Brito Y Evitó Es Cuarto Y Sale Para La República Dominicana Esa Es La Información Que Tenemos Llega Al País Por Una Herencia Si Conozco A La Pareja Si Tumbaban Personas Y Que Siempre Que Había Que Repartirse El Dinero Luis Miguel Jaques Siempre Arruñaba De Más En Esta Ocasión Se Le Fue De La Mano Y Que Hoy El Inválido Sabe Claramente A que Se Dedica Y Boca Chica Completa Y La Caleta A que Se Dedica Ese Hotel Repito Estaba Viendo Lo Llamaron Bueno Imagínate Tú Brito Tráeme Cloro Taira Coño Entiendo Eso Hace Y Que Él Fue Y Pagó Con Una Tarjeta Internacional Que Tiene La Policía Que Tiene El Ministerio Público Solamente La Compra De El Supermercado Y Los Objetos Que Yo Acabo De Decir Hay Totalmente Un Descontrol En La República Dominicana Porque Principalmente Yo Tengo Que Hacerle El Llamado Al Presidente Luis Abinader Y Es Que Cuando Yo Escucho Un Discurso De Seguridad Ciudadana No Lo Voy A Creer Porque Porque El Distrito Municipal La Huayga Tiene Que Ser Intervenido Urgentemente Yo Veía Esto Por Ejemplo El Municipio De Sollapango En El Salvador Una De Las Acciones Más Importantes Que Hice Nayib Bukele Fue Haber Intervenido Rodeado Ese Municipio En Busca De Bandas Criminales Cuando La Gente Se Levantaron En El Municipio De Sollapango No Había Ni Entrada Ni Salida En Busca De Pandilleros Búsquelo Es Un Ejemplo Porque Yo Digo Que La Huayga Tiene Que Ser Intervenido Vamos Con Los Muertos Isaías De León Mendoza Dos Por Uno Isaías León Mendoza De 24 Años Y Vladimir Araújo González Muerto En La Huayga Dios De De Enero A Marzo Siete Muertos En La Huayga De Enero A Marzo Sigo Elisa Marante Pacheco Luis Miguel Jaque Lo Conocen Richard Manuel Terrero También Sandy Lorenzo Y Saria Rodríguez En La Huayga Eric Daniel Cordero Desapareció El Diecisiete De Agosto No Aparecido En El Vehículo Equia Sportage Apareció En Municipio Parabé El Vehículo Totalmente Quemado Y La Última Ubicación Fue En La Huayga Sigo Frederic Ventura Pérez Es Apareció Un Basurero Saben Por Que Dejaron Así Porque De Fuente Oficial Dijeron Investigadores Vamos A Cerrar El Caso Ya Total Fue Un Pájaro Que Mataron Usted Sabe Quien Es Repito Frederic Ventura Pérez Que A Través De Una Aplicación Que Se Lama Green VR Green Así Pues Tu Una Cita Cuando Fue Al Lugar Pues Cinco Muchachitos Incluyendo Una Menor De Edad Lo Amordazaron Lo Torturaron Le Cogieron La Tarjeta Y Lo Tiraron En El Kilómetro Veinte Un Basurero Y Fue A Comprar Par De Tenis En Una Boutique Papi Jordan Andaban En El Carro De Señores ¿Dónde? En La Guayiga La Aplicación Es Grinder Sí Gracias Y Como Aquí Lamentablemente Si tú eres De una Preferencia Entonces Le ponen Caso O No Ustedes Están Escuchando Pero Voy a Seguir Emilio De Jesús Rodríguez Solamente Lo voy a Mencionar Porque El Próximo Tema Que Voy a Tocar El Empresario Ferretero Que Lo Mataron Dije Que Voy a Tocar Ese Tema En La Próxima Intervención Porque Voy a El País Y Al Mundo Que No Lo Que La Policía Quiere Decir Que No Fue Un Robo Y Tengo El Nombre De Quien Disparó Y Lo Sabe También Los Policías Y Andan Ahí Mimo La Guayiga Corriendo Entonces La Guayiga Es Tierra De Nadie Por A Quien Nos Interviene La Guayiga Vamos A Contar Mire Y Yo le hago Un Llamado A Los Comunitarios De La Guayiga Distrito Municipal Estamos Hablando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aparecido En Basureros Amordazados Torturado Entonces Yo le digo A esta Cámara El Presidente Luis Abinader Con Que Cara Nos Vamos A Parar A Decir Al País De Que Las Estadísticas Están Bajando De Que La Seguridad Ciudadana En La República Dominicana Está Blindada Cuando Aquí En El Distrito Municipal La Guayiga Ha Sustituido La 42 De Capotillo Si Para Tú Quitares La Vida Ahora Alguien Va Ahí Señores Si Yo Muestro Todas Las Imágenes De Personas Que Han Sido Ases Por Grupos De Sicarios Que Hay En La Guayiga Ahí Está Dos Por Uno Veinticinco Die Mil Cinco Mil Siete Mil Ocho Mil Dependiendo Cuál Es el Caso Que Usted Está Buscando Vamos A intervenir La Guayiga Señor Presidente Atención A A La Coronel Cecilia Cecilia Del DICRIN Y A Su Director Porque Aquí No Se Va A Tapar A Echar La Cuaba Todo El Mundo Tema Tema Dos Oficiales Que Hoy Tiene Que Cambiar El Departamento Completo De Investigación Porque El Que Menos Tiene Tiene Siete Años Once Quince Y Eso Sucede Este Que Se Agrupan Se Asocian Con Los Delincuentes Y Son Los Que Dañan La Investigación Le Guarda Dos Nombres Pregunten El Tiempo Que Tienen Los Hermanos Encarnación De Aquel Lado Lo Sacan Hoy Y Tan Mañana Entonces Vamos A Comenzar Por La Cabeza Un Hay Que Depurar Pero A Procuradora Miriam Germán Brito Miriam Concesión Brito Que Ha Dicho Recientemente Que Las Calumnias Sigue Esto No Es Calumnia El Inspector Que Fue Nombrado Un Vago Que Vive Estrancado Bebiendo Café Salga De Esta Inspectoría Investigue Los Fiscales ¿Quién Pedía 300 mil Dólares A Través De Que Abogado Aquí Yo Tengo El Abogado Tengo El Nombre Del Fiscal Y Que Cuando Llamado Adil Aquí Tengo Fulano El Fiscal Fulano Oye Lo Que Hay 300 Mil Dólares Envíalo Y Dejamos Eso Así Porque Quienes Te Pusieron Como Cabeza No Fue La Procuraduría Fue La Policía No Fuimos Nosotros Entonces ¿Cómo Vamos A Luchar Para Tener Un País Mejor Ayer Decía Una Persona Quiero Mostrar Esto Que Está Aquí Rápidamente 2020 Junio 2014 Periodista Ramón Tolentino Recibe Dos disparos Por un Miembro De la DNCD A Denunciar Los puntos Que Te Cobraba Aquí Octubre 2015 Procuraduría Interroga El periodista Ramón Tolentino Por Trifulca Con Un Haitiano En La Cual Se Iban A Cada Disparo 2011 Pide La Cabeza Del Periodista Ramón Tolentino Por Demanda Este Equipo Que Está Aquí No Estamos Haciendo Cosas Por Lice Quien Se Juega Su Vida Como Me La Estoy Jugando Yo Quien Se La Juega Nadie Yo Digo Yo Esto No Es Radio Que Le Estamos Diciendo Al País Que Queremos Que Se Resuelva Un Problema Ema Voy Adelantar Adelantar Pa' Que Intervenga A la Guayiga La Muerte Del Ferretero El Expediente Es Que Fue Por Asuntos Pasionales Van A Colocar La La Vieja Inconfiable Esa Que Una Gente Y Se Sintió Mal El Otro Y Le Mandó A Quitar La Vida Con Eso Lo Van Eso Es Que Va Salir A Colación Y Que El Otro Se Sintió Herido Mira Fulano Te Está Quitando La Mujer Y El Primero So Pechón Llamado Bon Chan Ya Y Cual Miedo Ese Fue Que Disparó Pan Usted Dirá Pues Tolentino El Presidente No Tiene Que Ver Con Eso Por Ejemplo El Presidente Puede Hacer Una Alocución Porque Ustedes Me Van Decir A mí Que El Presidente No Sabe Lo Que Está Pasando Necesitamos Alguien Que Hable Ante La Nación Necesitamos Alguien Que De A la Mesa Y Diga Que Está Pasando En Ese Distrito Municipal La Guayiga Tierra De Nadie Es Tan Difícil Hacer Yo No Quiero Comparar Pero Lo Bueno Hay Que Hay Que Mencionarlo Nayib Buquera Lo Hizo Nadie Ni Salía Ni Entraba Cuando Se Levanta La Población Que Pasaba La Guardia Completa Cerrado El Municipio Caso Resuelto Porque La Gente Que Estaba O Hablamos O Estamos Encerrados No Es Dictadura Y Yo Digo Una Expresión No Escriba Como Periodista Lo Que No Pueda Sostener Como Hombre El Programa Esto No Es Radio Hemos Estado Haciendo A Diestra Y A Siniestra Para Que Esto Se Aclare Hacer El Llamado De La Guayiga Tierra De Nadie Y Ciertamente No Nos Preocupamos Si Sabe Nuestro Productor General Ariel Santana Lo Que Yo Le Mostré Lo Sabe Santiago Matías Lo Único Que Yo Le Voy A Le Seis Pasos A Ustedes Alante Y Luego Esto Van A Conocer En Privado A Los Compañeros Ahora No No Vamos A Callar Que Sea Intervenida La Guayiga Tierra De Nadie Más De Once Muertos Entre Enero Y Marzo Del Dos Mil Veintitrés Seis Pero Como Es Que Aparecen Amordazado Torturado Entonces Usted Tiene Que Saber Que Hay Un Problema Ahí Y Si El Alegato De La Defensa De Dilan Que Vino Para Presentarse Voluntariamente Porque Iban A Hacer Un Lío Supuestamente Para Buscar Los 300 Mil Dólares Que Le Pedían Para Sacarlo Fuera Del Expediente